Visión al Día y su segmento nocturno Visión a la Fama presenta desde la Plaza Grande a los mejores talentos de la música nacional e internacional. Con mucho clase niño va a dedicar esta canción para todos los presentes de Yadira con Sentimiento Ecuatoriano. Mi vida es cual ojo cerca que va rodando en el mundo, que va rodando en el mundo. No tiene ningún consuelo, no tiene ningún halago. Por eso cuando me quedo mi alma padece llorando, mi alma se alegra cantando. Llorando mis pocas dichas, cantando mi desventura, cantando mi desventura. Caminos y tumbos ciertos, sufriendo esta cruel herida. Y al fin me hace dar la muerte lo que me niega la vida, lo que me niega la vida. A ver y las palmitas, que suene, que suene, que viva la música nacional, la mejor del Ecuador y del mundo. ¿Dónde se encuentra la gente más alegre de esta noche con las palmitas arriba? ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, solo los recuerdos llenos de corazón! ¡Que mala suerte tienen los pobres, que hasta los perros le andan mordiendo! Así es la vida guambita, y por el mundo bonita, siempre sufriendo. Así es la vida guambita, y por el mundo bonita, siempre sufriendo. ¡Muchísimas gracias! En un minuto retornamos con más Visión al Día.